Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser muy complicado el partido, porque nosotros veníamos en parate casi un mes, ellos venían jugando, así que sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, teníamos confianza de que íbamos a ganar y que íbamos a conseguir el título, y bueno, lo logramos, por suerte en el último minuto, pero bueno, lo logramos. Ahora, qué difícil, ¿no? El hecho de estar parado, de tratar de mantener el ritmo de juego, de tener la cabeza metida en el campeonato, sabiendo que iban a tener que jugar una final. Sí, la verdad que es muy complicado, porque estás a un mes de jugar la final, y la verdad que se complica y se hace difícil entrenar en ese mes, porque sabés que vas a jugar dentro de 30 días, pero bueno, la verdad que estábamos muy confiados, como ya te había dicho, y bueno, muy contentos por haber conseguido el título, ¿no? Ahora, cuántas cosas que la gente no ve, ¿no? Digo, porque el trabajo, por ahí, en la semana, el esfuerzo, el viajar durante todo el año, y finalmente conseguir el objetivo final. Sí, la verdad que es como un trabajo, porque vos tenés que dedicarle todos los días, entre dos y tres horas, y la verdad que eso la gente no lo ve, pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacer para tratar de conseguir el título, y lo logramos, por suerte. En tu caso, junto con Pastori, están haciendo fuerza y complicándole el panorama a Graff, ¿no? Pidiendo pista, y de una y otra manera en primera división. No, no, la verdad que bueno, nosotros nos divertimos bastante, y nos da lo mismo, siempre aspiramos a jugar en primera, pero bueno, siempre que lo hacemos en reserva, tratamos de hacer la mejor manera para estar peleando arriba, ¿no? En el caso tuyo y de Pastori, se ve que son dos delanteros y solidarios, que es muy difícil de ver eso, ¿eh? Sobre todo cuando vemos que son dos goleadores. Sí, la verdad que con Picote nos entendemos muy bien, es un gran goleador, y la verdad que uno de los beneficios que tiene él, que es muy solidario, y bueno, eso hace también que haga tantos goles, ¿no? Un jugador que te da la pelota abajo del arco, vos se la tenés que devolver a él, y bueno, eso lo hace un gran jugador a Juan. Ezequiel, te felicitamos realmente por el trabajo, el esfuerzo, y bueno, por haber logrado este campeonato de la temporada 2010, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Sí, seguro, ya lo dije hoy, ¿no es cierto? Esto nos llena de satisfacción a todos, ¿no es cierto? Porque estábamos esperando este partido, estuvimos parados mucho tiempo, y bueno, pero creo que los jugadores pusieron todo, y lo demostraron hoy que por eso son los campeones, ¿no? Volviste para ser campeón, se puede decir. Sí, yo siempre digo que tengo suerte, porque me acompaña la suerte un poco, porque en todos los partidos me acompaño por la suerte. Bueno, siempre tengo fe que vamos a ganar, yo lo había dicho ayer en un reportaje también, que los jugadores si tienen mucha fe, creo que es lo que tienen que tener, ¿no? Formaste un lindo grupo, ¿no? Digo, al menos de afuera se ve eso. Seguro, hay un grupo que de primeras reservas son todos uno, los chicos quintas que se han adaptado bien, y eso es lo importante. De los grupos humanos, de los grupos de seres humanos salen las cosas lindas, y esto es una cosa que sale de la gente buena, de la gente que trabaja y que tiene ganas. Te pido una opinión de Automoto, Carlos. Es un equipo duro, un equipo que juega bien del medio para adelante, por ahí atrás no tan bien, pero del medio para adelante es un equipo muy importante. Carlito, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el triunfo, bueno, por el campeonato de este año. Bueno, gracias a usted y un abrazo para toda la gente, que por ahí no vinieron por razones de trabajo, pero también es para todos ellos. Gracias. Una más, ¿se puede pensar en Graff para el año 2011 o es muy prematuro todavía? No, yo tengo muchos problemas por ahí con la salud, tengo que ver, ¿no es cierto? Yo si voy a estar colaborando, puedo estar, voy a estar, porque me gusta esto. Y bueno, si puedo estar, voy a estar, y si no, bueno, voy a siempre acompañar. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me imagino que es una alegría inmensa, ¿no? Porque vos vivís a la distancia, a través de FM de la Sierra, partido tras partido, y creo que un título de esto hacía rato que no se daba en Torquís, ¿no? Y sí, el último título de unión, el Interligas, en el 2 de enero del 2000, ¿de acuerdo? Porque fue, digamos, en lo deportivo el título máximo que obtuvo una institución en Torquís. Y bueno, también lo obtuvimos de la mano de Carlos Graff, no por algo es el rey. Así que bueno, lógicamente que las expectativas eran cifradas y eran grandes cuando arrancó la temporada, porque más allá de alguna duda que se podía haber sembrado, alguna cuestión así, los hinchas de unión sabíamos que teniendo a Carlos en el banco, podíamos llegar a pelear algún título, recordábamos el último título del 99. Así que estábamos con todas las expectativas. Ahora, ¿hiciste un viaje para ver esto o estás ya pasando unos días pensando en las fiestas ya? No, el viaje fue exclusivo. Vuelvo ahora el 23, así que es un viaje relámpago exclusivamente para la final. Pablo, te agradecemos y bueno, seguí festejando. No, a ustedes y siempre los escucho y felicito la tarea periodística que es excelente. Para los que estamos lejos, sentimos al pueblo cerquita, al lado de la radio. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Chau. Sí, no digo que sea mía el éxito, no, el éxito es de los chicos, el éxito es de la gente que trabajó, de Carlitos y la gente que estuvo en el fútbol y los jugadores que hicieron un gran esfuerzo para pasar el año. Hicimos un año muy austero, realmente muy austero, lo cual origina algún tipo de inconveniente y realmente lo felicito a ellos, son ellos, no somos nosotros. Ahora, qué importante, más allá del trabajo que vos marcás, y lo hablamos con Miguel en varias oportunidades, el tema de las canteras de los equipos de Torquín, ¿no? El hecho de poder jugar una final y con un chico de nuestra ciudad. Yo te soy absolutamente honesto, lo dije y lo siento así, y la verdad, si hubiéramos podido sacar un empate de acá, para mí los dos campeones era lo mejor para la comunidad de Torquín, yo soy un tipo de acá, los quiero a todos, y yo digo que el gran triunfo se dio el sábado pasado cuando Automoto pasó a la final, los dos clubes de Torquín en tercera división estábamos jugando a la final. Bueno, hoy nos tocó a nosotros, por supuesto que yo muy contento porque en definitiva es lo que queremos, pero realmente para Torquín me parece muy, pero muy importante esto. Porque ya que pensar en el 2011, ¿se está hablando, se está pensando o ahora hay que festejar? Mirá, no, ahora tenemos que terminar el año, tenemos que festejar por supuesto, y bueno, tomamos un pequeño recreo y sí, tenemos que empezar en el 2011, otro año muy difícil, este año fue una patriada para nosotros, fue en alguna medida someter a mucha gente a un esfuerzo muy importante, y bueno, gracias a Dios se pudo hacer, vamos a ver cómo podemos encargar el año que viene. Vos siempre ves de la óptica del austero, lo recién lo remarcabas vos, y eso es difícil, y siempre la presión externa, porque todos los equipos, sobre todo los equipos de Torquín quieren ser protagonistas en la liga de Suárez, y creo que eso también es una contra, y con el hecho de haber logrado un campeonato creo que también da una cierta tranquilidad para tratar de convencer a los demás. Claro, pero viste, esto es fútbol y por supuesto que el hincha cada vez quiere más, y es natural que así sea. Yo digo que nosotros, los equipos de Torquín, en el caso de Uñón, yo me tengo que ocupar de lo nuestro, nosotros no deberíamos, no podemos hacer un gran esfuerzo económico para sostener el fútbol. Nosotros, lo que más nos importa es esto, la alegría de los chicos, tener un partido con casi todos los chicos nuestros, los chicos de Automoto también, me parece que es lo bueno, es lo que la gente tiene que valorar, y además en este caso haber llegado hasta la final, a jugar la final por el campeonato, yo espero que la gente de Uñón siga abonando esta idea, que nos acompañe en esta idea, y que seguramente estaremos haciendo nuevamente un fútbol austero el año que viene. Jorge, te agradecemos, obviamente te felicitamos por el esfuerzo que están haciendo en tu gestión, sabemos que hay un programa realmente muy aljetreado para el 2011, que ya arranca en pocos días nada más con el tema de la llegada de Alianza Lima, después de diferentes espectáculos de rock, o sea, viene un programa muy cargadito para Uñón el año que viene. Sí, sí, realmente tenemos un montón de actividades, y bueno, es la forma de tratar de llevar el club para adelante, el esfuerzo está siempre tratando de motivar, meter en el deporte, en la práctica del deporte, la mayor cantidad de niños, de chicos y de jóvenes, por un lado, y por otro lado, obtener recursos para poder poner el club a la altura de las circunstancias, bueno, en esas dos frentes batallamos. Jorge, muchísimas gracias y fletaciones, seguramente a festejaron. No, no, gracias a vos, y yo le mando un abrazo a toda la gente de Automoto, créanme realmente que esto para mí fue una fiesta, gracias a Dios nos tocó ganar, pero me parece que la fiesta es que los dos clubes hubiésemos jugado este partido final. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!